Busqué la nueva musa de la poesía Entre bares y arramanes Y allí estallé Contagiando a mi vida de verdades De locura y de disparate Oye, mira por arte Y recorrimos medio azul En tan solo un par de noches de verano Y yo, yo sentía Que tocaba las estrellitas más bonitas Desde el tejado Estando a tu lado Estando a tu lado Y déjame ser Aroma que perfume De tu entraña Cada madrugada Y déjame ser, déjame, déjame ser El aliento Que te despierte mañana Mi forma de resaraca Para quedarme en ti Para quedarme en ti Para quedarme en ti En tu cara de buena En tus manos de mala En la roya de tu boca Que tanto me encanta Me encantará En la estrecha cintura Tante boca En el rito de tu pelo Que sin querer Que viene, va Que viene, va Que viene, va Que viene, va Y no atrapa Que viene, va Y no atrapa Tarareame un trocito de tu mar Que sin querer Yo me invento un nuevo mapa Para llevarte a navegar Navegar, navegar, navegar Y no atrapa Que viene, va Que viene, va Y no atrapa Que viene, va Y no atrapa Que viene, va Y no atrapa Que viene, va 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 Y no atrapa Vale